Al joven que le echó ganas y anda bien, ya el día 4, el día 4 ya es lo último para ellos. Al joven que acaba de ver alguna materia, pues ese sí, se le prolonga un poco más y hay que hacer la solicitud de examen extraordinario y hay que hacer los exámenes. Y en ese sentido, pues ellos se tienen que quedar un poco más de tiempo. Es elevada esa cifra, digo, así sea un alumno, se nos hace elevada, pero sí porque nosotros lo contabilizamos por materias y yo creo que estamos hablando hasta un 30% o un poco más de materias reprobadas. En ese sentido, pues ahora el joven que debe una, dos, tres, tres materias, muchos se salvan. Hay que recordar que nosotros estamos en una ceremonia del cuadro de honor y en ella pues tenemos cerca de 600 alumnos. Ellos, el requisito es no haber reprobado ninguna materia y tener un promedio mayor a nueva. Entonces, sí es grande el porcentaje, pero no se concentra en ese porcentaje de alumnos. Cabe mencionar, pues, que iniciamos por indicaciones del gobierno federal una campaña del Yo No Abandono, donde nosotros estamos protegiendo más al alumno que anda en riesgo de abandonar la escuela. En ese sentido, nos acercamos a ellos, a los alumnos, a los padres de familia para hacer compromisos. Se le está asignando un asesor académico, depende de la materia que deba el alumno, ya sea en periodos pasados o en las que anda mal en este semestre, para evitar que el alumno abandone la escuela por reprobación. En este programa, pues, nuestros alumnos se carga, insisto, a veces son los mismos muchachos que deben hasta tres materias y son a los que consideramos en alto riesgo de abandonar la escuela. El alumno que tiene una materia reprobada no es tanto el riesgo, pues, de abandonar la escuela. Es más fácil que se regularice, pero aún así, pues, aún cuando no deba la materia, nosotros damos o estamos ofreciendo asesorías académicas para que terminen bien el semestre. Tenemos un objetivo de salvar nosotros al 50% al menos de los alumnos que tradicionalmente se nos iban. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! . ¡Vamos! ¿Vamos! Gracias.